Hola, en este vídeo vamos a repasar las posiciones relativas entre rectas y planos en el espacio. En bachillerato se estudian numerosas técnicas para determinar posiciones relativas de rectas y planos. Están basadas en álgebra lineal, discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales, cálculo de rangos de matrices, etcétera. Aquí simplemente veremos un ejemplo ilustrativo. Recordemos las distintas opciones para la posición relativa de dos planos. Pueden ser secantes, coincidentes o paralelos. Dos rectas en el espacio pueden ser secantes, coincidentes, paralelas o pueden ser rectas que se cruzan. Y un plano y una recta pueden ser secantes, paralelos o la recta puede estar contenida en el plano. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Consideramos el plano pi, que tiene ecuación x más 2y más 3z igual a 6 y la recta r que pasa por el punto 1 1 3 y que tiene vector director 1 1 0. Vamos a hallar las posiciones relativas y las intersecciones del plano pi, con los tres planos coordenados, los tres ejes coordenados y con la recta r. El plano pi tiene ecuación x más 2y más 3z igual a 6. Recordemos las ecuaciones de los planos coordenados, el plano O, x, z, tiene ecuación y igual a 0. Por tanto, si este es el plano pi, pi intersección O, x, z, será una recta que tendrá ecuaciones implícitas x más 3z igual a 6 e y igual a 0. Lo que hemos hecho ha sido sustituir y por 0 en la ecuación del plano. El plano O, x, y tiene ecuación z igual a 0. Por tanto, la intersección del plano con el plano O, x, y será una recta que tendrá por ecuaciones implícitas x más 2y igual a 6 y z igual a 0. Lo que hemos hecho ha sido sustituir z igual a 0 en la ecuación del plano. Por último, el plano O, y, z, tiene ecuación x igual a 0. Con lo que la intersección del plano pi con el plano coordenado O, y, z, será una recta que tiene ecuaciones implícitas 2y más 3z igual a 6 y x igual a 0. Lo que hemos hecho ha sido sustituir x igual a 0 en la ecuación del plano. Veamos ahora con los ejes. El eje O, x, es una recta que tiene ecuaciones implícitas y igual a 0, z igual a 0. Si sustituimos estos dos valores en la ecuación del plano, obtenemos que x es igual a 6. Por tanto, la intersección del eje O, x con el plano pi es el punto 6, 0, 0. El eje O, y tiene ecuaciones implícitas x igual a 0, z igual a 0. Si sustituimos estos dos valores en la ecuación del plano, obtenemos 2y igual a 6, es decir, es igual a 3. Por lo que la intersección del eje O, y con el plano pi es el punto 0, 3, 0. Por último, el eje O, z es una recta con ecuaciones implícitas x igual a 0, igual a 0. Sustituyendo estos dos valores en la ecuación del plano, tenemos 3z igual a 6, con lo que z igual a 2. Por tanto, la intersección del eje O, z con el plano pi será el punto 0, 0, 2. Ahora vamos a hallar la ecuación, la intersección del plano pi, que tiene ecuación x más 2y más 3z igual a 6, con la recta R, de la que sabemos que pasa por el punto 1, 1, 3 y que tiene vector director 1, 1, 0. Por tanto, su ecuación vectorial es 1, 1, 3 más alfa veces 1, 1, 0. Para hallar la intersección, sustituimos el punto genérico de la recta en la ecuación del plano. El punto genérico de la recta es 1 más alfa, 1 más alfa, 3. Si sustituimos en la ecuación del plano, tenemos 1 más alfa, más 2 veces 1 más alfa, más 3 por 3, igual a 6. 1 más alfa, más 2, más 2 alfa, más 9, igual a 6. 3 alfa, igual a 6 menos 12, que es igual a menos 6. Hemos obtenido un valor de alfa, menos 6 partido por 3, igual a menos 2. Como hemos obtenido un valor para alfa, eso quiere decir que la recta y el plano se cortan y este valor de alfa nos da el punto en el que se cortan. Sustituyendo alfa igual a menos 2 en el punto genérico de la recta, tenemos que el punto P igual a menos 1, menos 1, 3, es el punto intersección del plano y de la recta. Con esto concluye el vídeo sobre posiciones relativas, espero que os sea muy útil.